Dios le bendiga, amados hermanos. Este es el templo, ¿verdad? Aquí estamos mirando con el Señor lo que va a ser el altar ya. Con el Señor. Estamos viendo aquí todas las facilidades de la Iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Aquí están las nuevas facilidades, la Iglesia para Dios. Estamos allá casi, ¿verdad? A mitad de camino. Estamos terminando. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí estamos preparando todo ya para lo que va a ser la inauguración. El día primero, el 2 y el 3 de enero. Así que invitamos a todos los hermanos para que participen de la inauguración. Y van a ver, ¿verdad? Después hasta el día 10. Del 1 al 10. 10 días de fiesta. Inaugurando la Iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y dándole la primicia a Dios como la primera campaña del año. Del 1 al 10 de enero. Va a haber guerra, va a haber bendición, va a haber batalla, va a haber gloria de Dios. Y aquí estaremos, ¿verdad? Esperando que usted también venga a visitarnos. El 2366, al lado de la Iglesia, Casa de Puerta del Cielo. Ahora está la otra Casa de Dios y Puerta del Cielo. Dios te bendiga. Para el cielo. Candela. Tituá. Amén.